A continuación, conocerán los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de martes 24 de octubre. 9.584 cédulas deben ser reclamadas hasta el próximo viernes 27 de octubre en el Cesar. La Registraduría Nacional invita a estos ciudadanos a que se acerquen a las diferentes sedes de la entidad ubicadas en el departamento para reclamar sus documentos de identificación y así participar en el certamen electoral este 29 de octubre. El personero de Valledupar, Silvio Cuello, denuncia amenazas en su contra. El día de ayer, con base a estas pruebas, pues nos estábamos enterando de que él tenía una suspensión, pero bueno, para la personería no corre ningún riesgo, vamos a revisar, vamos a requerir, pero lo más preocupante es que la persona, intimidándome, tengo que resaltar que en mis más de 26 años de vida pública jamás había recibido una amenaza y en los tantos cargos que he ocupado, cargos también que se puede decir un poco más delicados, nunca había recibido amenaza, simplemente en el día de ayer recibí esta amenaza que dice atrapado, el que tiene rabo de paja que no se acerque a la candela, por eso sin miedo y dando de la cara a la comunidad y públicamente quisieron amenazarme, intimidarme, para que me quede quieto, porque si nunca he sido amenazado en estos tres años y siete meses que llevo como personero, porque lucho por las comunidades, porque estoy al frente de ella y porque le debo a ellos mi compromiso y mi misión de defensor de derechos humanos y todo lo que tengo que hacer, hoy la estoy viviendo en carne propia, pero no me van a intimidar. Wilfrido Ortiz, candidato al Consejo por el Partido Maíz, invita a la ciudadanía de Valledupar y sus corregimientos a votar por él este 29 de octubre. Porque queremos trabajar de la mano con el próximo alcalde para mejorar en el tema de seguridad, para mejorar en el tema de movilidad y la infraestructura vial de nuestro municipio. Queremos apoyar al emprendimiento y la formalización laboral. Queremos trabajar también por las poblaciones que históricamente han sido excluidas, la población discapacitada por las mujeres, por los jóvenes. Y vamos a implementar la política pública que se aprobó hace algunos años en el Consejo de Bayupar. Vamos a implementar la política pública de discapacidad, la política pública de juventud, la política pública de mujer y género. Yo soy Wilfrido Ortiz Arias, soy un hijo del pueblo cancuamo, un vallenato, que hoy quiere representarlos a ustedes en esa corporación. Y para hacerlo tenemos que unirnos este 29 de octubre, donde salgamos todos a esta fiesta democrática en nuestro país y marquemos el logo del maíz en el tarjetón del Consejo y el número uno. El Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de Fernando Márquez Astier, candidato a la Alcaldía de Gamarra, avalado por el partido en marcha por la supuesta firma de contratos con una empresa de servicios públicos. La cual se revoca inscripción del ciudadano Rafael Márquez Astier, Alcaldía Municipio de Gamarra, Cesar, avalado por el partido político en marcha. Resuelve negar el recurso de reposición presentado en contra de la resolución 13-008. Como Yair Escandón Clavijo, natural del municipio de Pelaya, Cesar, fue identificado el hombre hallado, muerto y con signos de violencia, en la vereda Las Cabañas, cerca del corregimiento turístico de Minca, jurisdicción de Santa Marta. Jailer Pérez, candidato al Consejo de Valledupar, plantea trabajar en beneficio del deporte y la educación de los valduparenses. La verdadera política se construye con vocación de servicio al lado de la gente. Gente que ve en nuestra propuesta una oportunidad de desarrollo para la ciudad en materia de deporte y educación. Son ustedes quienes nos motivan cada día a materializar este proyecto, con el que buscamos implementar una política al servicio de los vallenatos. Cuento contigo este 29 de octubre, porque tu voto es importante para seguir edificando sueños. Sueños de victoria y beneficios para Valledupar. La artista Melis Pavón visitó las instalaciones del canal CNC Noticias para promocionar su nuevo sencillo musical Ahora. Me inspiro en el corrido porque ya el corrido está muy muy de moda y no solo eso, sino que dije, wow, voy a cantar un corrido, pero no quiero como el corrido solo, sino también como hacer una mezcla entre corrido con trap. Yo soy Melis Pavón y no se les olvide seguirme a través de mis redes sociales y plataformas digitales como Melis Pavón, recuerden, y Latina X al finalizar. ¡Gracias!